¡Hey, qué tal! Hoy os quiero enseñar algo curioso. No es que sea la gran cosa, no es algo impresionante, pero bueno, es algo curioso. Venid conmigo que os lo enseño. Pues me voy a venir aquí a Planicie Luz de Día y me voy a poner la Máscara Chibi porque me va a hacer falta para hacer Chibi Fall. Ahora que la tenemos vamos volando rápidamente al Templo de Planicie. Una vez que hemos llegado vamos a entrar al pasillo del Templo de Planicie y la única forma de entrar es usar la entrada. Así que vamos a entrar por la entrada hacia el pasillo del Templo de Planicie. Y como es obvio nos lleva al interior del Templo de Planicie. Pero este no es el lugar que os quiero enseñar evidentemente. Así que vamos a salir por la salida porque es la forma más rápida para salir de un lugar. Ahora que estamos fuera vamos por la izquierda del Templo y subimos por aquí. Pude haber ahorrado esta vuelta absurda, pero es que soy así de enrevesado, lo siento. Y en este montículo de aquí hacemos Chibi Fall. Una vez que estemos bajo tierra tenemos que volar hacia ese saliente de ahí. ¡Listo! Ahora subimos por aquí, nos metemos y ya estamos en el pasillo del Templo de Planicie. No es que sea la cosa más impresionante del universo, pero es un lugar curioso que visitar. Y ahora voy a iluminarlo un poco. Bueno, no ilumina demasiado, pero se ve más o menos. No sé si pasa solamente en Switch o también pasa en móviles, pero esta pared tiene como una especie de ruido parecido al de las televisiones antiguas. Y si ves a alguien entrar, podrás ver cómo se teletransporta directamente hacia el Templo de Planicie. Y si nosotros vamos ahora hacia la salida, que realmente es la entrada, también nos llevará hacia el Templo de Planicie. ¡Pero espera! ¡Hay algo más! ¿Algo más? ¡Sí, aún hay más! ¿Qué me dices? Si volvemos al mismo sitio y hacemos chibifol y en vez de ir hacia ese saliente vamos volando hacia aquí, veremos un montículo de hierba en el que podemos posarnos. Nos metemos hacia adentro y llegamos a la parte de abajo del pasillo de Planicie. Una locura, ¿verdad? Sí, señor, una locura. ¡No me lo puedo de creer! ¡Hay un pasillo debajo del otro pasillo! Vamos a iluminarlo un poco a ver qué hay por aquí. Pues nada, es simplemente un simple pasillo subterráneo. Si nos metemos por aquí podemos volver a salir hacia afuera y llegamos al saliente del principio. Sin embargo, ahora no podemos volver al pasillo de abajo, así que lo que tenemos que hacer es volver a volar hacia el montículo de tierra de ahí al lado y volvernos a meter hacia abajo y estamos otra vez en el pasillo subterráneo. Espero que este sitio te haya gustado, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, por favor, dale a like. También puedes suscribirte. Y yo me despido ya, nos vemos en próximos vídeos de IkaLogo. ¡Qures tapio es una locura! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!